Soy un mensajero más, un navegante en busca de un quizás Quiero en esta ocasión gañar, si el papilón me ataca no me puedo dejar Boom, mató tabú, cargan con un ataúd, piden oscuridad nunca abre a luz Son tíderes y lo sabes tú, cerebro y bella que no esté escuchada a la new school Rush Raga Muffin para llenar el espíritu Viene por mi raga funky, habla de todos esos porkies Hacemos sonido heavy, no, apto para tus groupies Roqueamos de esta manera, por eso estamos siempre en estado chilling Porque la vida sin música es un conjunto de horas en feeling Comprimidos por parte del mandatario, explosivos, explotados, máquinas Tíderes del estado, malgastado, interesado, mínimo salario, no alcanza para nada Me duele la pasaje de tanto de pensar Ten cuidado de ser el próximo pescado duplicado, dominado Pacharros, raíces de la tierra, guerrero con glayón Somos la gente de proletarios, suenan los rifles Abuso por parte del mandatario Los rifles van quemando, quemando y van quemando Y van quemando, maldad, maldad, basta ya maldad Este corazón con el tiempo se va cegando Deja que el odio se marche, se marche Rebeleú Con mi música de rasta Rebeleú No me hace falta Unificación con naturalidad La vuel en cero gravedad Luchando por tener un mañana distinto Buscando la manera de estar mejor con los míos Buscándome un camino en este mundo agresivo Donde continúan guerras, muertes, sacrificios Sus leyes abusivas, nosotros no quieren interponer Burlándose de nuestros derechos, siempre en la voz de poder Tratando de que mi gente viva cegadas y poder ver Acostumbrados al consumimos por la radio y TV En este mundo que lo negativo más fácil se aprende Ya no sorprende ver a mi gente mucho perderse y luego encontrarse Soportando el abuso de sus leyes Rebeleú Con mi música de rasta Rebeleú Rebeleú No me hace falta Unificación con naturalidad En cero gravedad ¡Ah! ¡Ah! ¡Can! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!